Salud para la gente de mi tierra, para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren, al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de la página Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿qué beneficios tiene el licuado de zanahoria con plátano? Bueno, recordemos, tanto el cabur como la zanahoria se caracterizan por tener complejo B, la cartinina y el hierro en pro del metabolismo del organismo. Por el lado de la avena, que recibe la clasificación de su alimento, su principal aporte es el de la fibra, que favorece los procesos digestivos. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No les decimos adiós, sino un hasta pronto.